Buenos días, buenas tardes a todos ustedes, le estoy empezando un vlog algo tardecita No estaba segura si quería grabar el día de hoy, disculpen que cargue estos lentotes Pero no sé por qué me están gustando más, no cómo se ven estos, al contrario con nosotros Sino que, cómo se sienten, pero nada más les quería mostrar que ahora sí ya Y compré unas luces, que son esas que las tengo acá Simplemente que traté de ponerlas, pero no sé, no alcanzo, no alcanzo, quiero que estén más arribita Así que necesito ayuda con eso, por eso es que no las he puesto, si querían saber De que el sol se tape de este lado, verdad, y ya nos toque directamente donde están ahorita las sillas Vamos a salir con los nenes a agarrar aire, aire fresco porque nos hace falta el día de hoy Y a jugar en el columpio Así que ya cambié a mi baby, se cargaba una pijamita Hola, y no todo el tiempo me gusta ponerle calcetín porque me gusta que su piecito agarre aire Ahorita acá están estos niños, como salí a barrer el petate, se puede decir porque en realidad es un petate Y aquí están estos dos jugando Estaban columpiándose, estas son las luces que son solares para afuera Pero la verdad yo no puedo prenderla, voy a darle una limpiada acá al carrito del bebé A ver si quiere salir a jugar con él Y ahí, mírame, ¿qué pasó? Sí, 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 sí Mamá, no me hace bien que ustedes hagan esto Columpiándolo, columpiándolo Empújalo, ok Los dos caben ahí, miren Bueno, cabemos todos Sí, lo está viendo así Sí, pero está bien bonito este Voy a mover este para acá Y voy a quitarle esto para limpiarlo y así pueda venir a jugar Baby Jordan Y agarrar, ejercitar sus piernas Así que quería nomás decirles que Baby Jordan ya se sienta Sí, yo estaba yo preocupada porque pues no se sentaba Y ayer lo encontré sentadito Mejor que eso, ¿verdad? Y nomás que ya se sienta Baby Jordan Oh sí, oh sí Y va a apuntar mi mamá Miren, mi papá Me quiere mucho, me quiere mucho No sé por qué me quiere tan Baby Jordan Ah, tienes sueño, May Sí, acá quiere que Tienes sueño, tienes sueño Sí, yo ahorita lo que voy a hacer es este comida En la mañana saqué carne, ya la hice Ahorita lo único que me falta hacer es hacer un chile verde, yo sé ¿Verdad? La otra vez que hice chile verde Mi mamá nomás encontró la sobra Porque ya tenía un día y medio, ¿verdad? Voy a hacer un fresco pues para comer Rápido, pues conmigo es no Está listo en 15 minutos Oh, a ver, a ver, donde también está Hola, hola amigos Hola, hi guys Hi guys Así como pedido cuando estaba chiquito Ay, así como hi guys Hola papás Hola papás Como hombre Hola 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 amigos Hola amigos Hola amigos ¿Cómo están? Aquí papá Oh baby Jordan ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer este chile verde, ¿ok? ¿Sí? Voy a darme una pizza también, tengo pizza ¿Dónde está? ¿Por qué está en un lugar blanco aquí? Ah, yo Este, bueno Y miren, les agarré Bueno, les calenté una pizza A ellos A Bombón No le gusta para nada Los pepperonis Nada Nada en su pizza Es puro queso Pero como pues Le compré Con todo el pepperonis Ese es Ese es de Pedro Su agüita Gracias Bombón Sí Él sí se lo come con todo Pero ella Pues ella no Aquí Bebé Jordan Tomó una siesta Así que Baby Jordan se durmió Ese rato Así que voy a salir con él Para allá afuera Nada más un rato Ah Porque ellos ya se metieron Y Sí Vean Vamos a salir Mientras ellos coman Ya después Este como yo Vean 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 Y para exactamente Que lo quiero Pero baby Jordan Siempre está conmigo Cada vez que Hablo Vean Vilda mi amor Siempre Quiere Sí Ahorita baby Jordan Está en esa fase Donde No se quiere Apartar de mi Casi Ni Por Creo que No sé Cuantas horas No sé cuánto tiempo Exactamente Pasamos Juntos Él y yo Pero Básicamente Todo el día está al lado mío si voy a la cocina trata de seguirme así que lo que siempre hago es uno lo pongo en el corral cuando quiero cocinar y obviamente que pues es peligroso eso o lo pongo en su silla de comer y está bien ok voy a agarrar unas tijeras este lo compré para ver a de hecho de ayer según le llegaron otros juguetes unos carritos porque pues ya vieron que bien bueno bien la casa de mi mamá que le gustan mucho los carritos a mi bebecito ahí le ordené unos carritos verdad para pues no ir a la tienda porque a veces en la tienda lo que pasa es que se llena mucho este el carro y luego para meter todo adentro siempre se me complica verdad siempre prefiero salir con una o dos bolsas pero no llegaron no llegaron no llegaron y según que la que la dejaron en mi puerta pero no era mi puerta es así que se equivocó el delivery guy hice un reclamo en la en el al instante verdad pero según me iba a llegar hoy o iban a tratar de mandármelo hoy no me han llamado como me dijeron voy a tener que hablar mañana decir no nunca me regresaron a mi llamada para que pues pues me de mi no me han llamado como me dijeron vino oh ầnote empecé Justo a tiempo ¿Te gusta mi amor? Hazle esto otra vez, mira Así que baby Jordan ya está comiendo Mañana tiene su cita que yo vaya a cortarle el cabello Bombón, no me va a acompañar Porque por eso escogí mañana Porque tiene que irse a la escuela Y es más fácil Después de ir a dejar, abren la peluquería de babies Y ahí lo voy a apeluquear Ay, sí, no Así, darles así ni van a comer Yo ya voy a Pues a comer, ahí está el de mi mamá Aquí está el millo Y los que dejaron los niños ahí Estamos acá en el columpio Está tan bonito Ay, baby Jordan, como le encanta ¿Te gusta? Sí, ¿te gusta? Diles, hola Hola Uf, uf, ok Ok, así que ahorita Mi mamá está ahí adentro todavía Está tratando De editar un video Bueno, en el proceso de editar un video Nos hace falta ir a traer más mandado Definitivamente nos hace falta varias cosas acá en la casa Aguacates Quiero hacer una ensalada, de hecho, de aguacates Y atún Para todos nosotros Ya que a Pomón también le encanta Así que Tenemos que ir Por el mandado No sé si váyanos mañana O saben qué Creo que voy a poner una orden Mañana Bueno, hoy en la noche Para mañana Después de La cita con Baby Jordan Ah, miren Llegó Pedrito ¿Qué pasó? A ver, le quitaron una ¿Pie? Ah, no, no, no es Ese es un Otro Ahí andan Jugando Y Baby Jordan Puro piecito Así que anda acá Ya limpié su carrito Así que está todo limpiecito ¿Quieres meterte ahí, mi amor? Voy a tratar Voy a ver si se quiere meter Como pueden ver Miren sus piecitos Están bien firmes Ahora sí Ay, qué hermoso Ay, qué hermoso Su cabello Aquí afuera Miren, no hay nada de sol Este Porque ya son Las cuatro y media Unas a las cinco Pero es un día medio O sea que Hay nubes Pero su cabello Es como Un color Café oscuro Pero tiene como Como tintecitos No sé Como que de rojizo, ¿verdad? Así que así se le ve Cada vez que sale para afuera Es un Color Medio chiste Como caramelito, ¿verdad? No sé cómo decirles Su cabellito ¿Qué quieres abajarte, mi amor? Lo único que está bien enterrado Bueno, parece polen Todo eso Es la mesita Bueno, chicas Pues este Aquí estoy con mi bombón Baby Ya está dormido Ay Quise pues A veces Como A veces como Suelo pasar Todo el tiempo Como el bebé No significa que no paso Tiempo con mi nena Pero El bebé siempre me anda Siguiendo Se anda colgando Ya de mi pierna O sea Anda atrás de mí Todo el rato Todo el rato, ¿verdad? Y También es importante Pues Hacer cosas con mi hija Así que le dije Que íbamos a Este A poner este álbum De fotos Juntas Este es Miren qué bonito Este álbum Voy a Remover esta parte Me está preguntando Ella ¿Qué es esto? Hay que quitar esa foto Porque eso Pues no somos nosotros Mira acá Aquí Muy bueno ¿Con quién quiere ver? Ajá Sí Porque no somos nosotros Nadie de nosotros es Y aquí tengo El Las fotos Que me Dio mi suegra Las fotos de Obviamente que Pues Se ve que tiene años Este foto álbum Que pues no tiene Nada de malo ¿Verdad? Pero bueno La cosa es que Se están saliendo Muchas de las fotos De acá Y quiero que No se vayan a dañar Y quiero obviamente Pues conservarlas Y por eso dije Voy a agarrar Un nuevo Foto álbum ¿Ya lo sacaste? O está duro? Ya Sácame de ahí Aquí está Y como les digo Quiero hacer Un gesto bonito Y pues a la vez Conservar esto Conservar nuestras fotos Y Este foto álbum La verdad que Se mira Demasiada buena calidad ¿Verdad? Miren Este No sé ni Cómo No sé ni cómo Explicar qué es esto Pero sí Se ve demasiada Buena calidad Aguant Puedes poner 400 fotos En este Había otro De 800 Yo nomás escogí Las de 400 Y sí Vamos Voy a tratar De ir en el mismo Orden que están acá Puestas ¿Verdad? Ya que están Casi de nacimiento De mi esposo Las primeras fotos Y sí Vamos a acomodarlas Para que Estén acá Súper bonitas Mombo Le encanta Baby Jordan Mira El es el baby Jordan Oh wait Esta no Esta está Está encueradito Oh Y mira Caben perfectas Es lo que leí En el Mama's working so Wow Ya Sí Y es lo que me gusta Para que así Estén bien Bien puestas Ok Uuuh Verdad Así que Caben Perfectamente Ok A ver Caben perfectamente Y creo que también A mi esposo Le va a encantar Así también Perfectamente Miren Cabe 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 Perfectamente Acá Así que las que están Similares Porque si hay unas Que son réplicas Vamos a Ponerlas juntas Cabe Miren ¡Gracias! 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 es también regalarle uno a ella y no mi mamá llena pero de los nenes estaría fenomenal bueno pues antes de despedirme chicas miren aquí está jambón comiendo chips tan noche chula antes de despedirme de ustedes quiero que quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal de yo soy mari les voy a dejar acá este un clip de su vídeo hola yo soy mari y tengo tres niños bueno tengo dos niñas y un niño me gusta ser 100% honesta con toda la gente y le doy gracias a bélgica lo siento estoy trabajando ahorita pero si le doy gracias a bélgica por dejarme estar en su canal algunos minutos para recomendar el mío verdad gracias bélgica y espero se pueden suscribir en mi canal creo que por aquí vertical abajito les dejo el link pero espero que puedan aunque sea irse a dar una vuelta por allá gracias bélgica y les mando un saludo a todos así que espero que vayan y chequen su canal suscríbanse y las veo hasta un próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!